Música Por la calle pa' abajo van dos ratones, van dos ratones Una cosiendo media, una cosiendo media y otros calzones Una cosiendo media y otros calzones Música Amarillo es el oro y blanca es la plata, blanca es la plata Y negros son los ojos, y negros son los ojos que a mi me matan Música Bien ha llovido madre, bien ha llovido, bien ha llovido Que las calabacitas, que las calabacitas se me han podrito Se me han podrito madre, se me han podrito Música Música Y ahora tocadores, hambre más vivo, hambre más vivo Porque me de condeno, porque me de condeno cuando los miro Porque me de condeno cuando los miro Música Música